Ya tú eres una mujer, sabes que si me activas tú te tienes que ir a la toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Arriba la botella con 20 mujeres Mujeres de esa micro que no pongan a mover No quieren que yo te lo puse, no te lo puse pa' loca Toma, 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 dale mami, vamos a toa Ya pa' jele, pa' le palo, no te lo quiero ver Que esas pantallitas les me puse a usarla bien Mis socios no quieren que le dé un besito a morar Toma, 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 dale mami, vamos a toa La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Vamos al tigazo, ella se esta gusta con su trazo Lígala, cojo un latigazo, en la puta tengo a dar Yo pa' le chotazo y pa' le chotazo Lígala, dale un latigazo, y cojo un latigazo Ella se esta buscando su trazo Lígala, dale un latigazo, en la puta tengo a dar Yo pa' le chotazo y pa' le chotazo y pa' le chotazo Lígala, cojo un latigazo Mami, mi, 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 mi Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Mira mi número y mentiras se muerta Guarda mi foto, esto tira en la cabeza Que se deja que lo hiré Que no es el fin de mi planeta, que te tengo Que no es el fin de mi planeta, que te tengo Que no es el fin de mi planeta, que te tengo Y él te da la coqueta Oye, esto es porque ya no tienes sentido Ma'am, a ver si es por... Tu lo que quieres es la coqueta Tienes tu novio, tira y respeta Cuenta mi número y mentira a secreta Cuenta mi foto o escondida en la cabeza Y cuando traigas el wifi Quieres decirle a mi receta que te sepa ¡Hacenla! ¡No te creo que te creo que no haces nada! ¡No te creo que no haces nada! ¡No te creo que no haces nada! ¡Gracias!